Al cruzar un manso río, entre preciosos palpares Oigo los tiernos cantares que parten de su oído Es la voz del amor mío, que dulcemente me pide Que por nada yo la olvide, que yo soy su desvarío Que si la olvido por otra, me va a matar Al cruzar un manso río, entre preciosos palpares Oigo los tiernos cantares que parten de su oído Dulce guajirita mía, no dudes de tu montero Que mi afán es lo primero, a romper la luz del día Al cruzar un manso río, entre preciosos palpares Oigo los tiernos cantares que parten de su oído Por eso sucios pantanos Sin son testigo y señores, quitan la pena y dolores A los guajiros cubanos, por eso muy campellanos Cantan así Al cruzar un manso río, entre preciosos palpares Oigo los tiernos cantares que parten de su oído Al cruzar un manso río, entre preciosos palpares Oigo los tiernos cantares que parten de su oído Oigo los tiernos cantares que parten de su oído